Para mí una de las zonas mágicas de España es la carretera que va de Burgos a Santander por el puerto del Escudo. Hay una pirámide, tuvimos un pequeño susto hace bien poco, porque había un tipo encima de la pirámide de los italianos, hubo una tragedia, hubo un misterio y hubo una página oscura de la guerra como tantas. Ahora algunos indocumentados la quieren tirar porque representa el fascismo y todo esto. En fin, si empezamos a tirar lo que no nos gusta, ¿cuándo empezamos? ¿Quién no era democrático? ¿Y en qué momento? En vez de tener un poco de visión, que es lo que nunca tenemos en este país, hacer un centro cultural, precisamente con lo bueno o con lo malo, es un lugar para hacer un centro de interpretación de toda esa comarca que es impresionante. Porque si no, empezarán a decirnos que hay que tirar, como los talibanes, ¿no? La hazaña iconoclasta contra los símbolos. Hay que tirar el Acuerdo de Segovia, que no eran demócratas, hay que tirar el Escorial, que no eran demócratas, que hay que tirar y que no.